bienvenidos nuevamente a papelones boricuas que aunque se dedica a traerte noticias de puerto rico y algunas veces del mundo por aquí están todas mis redes sociales a donde te puedes suscribir y seguirme como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bien este vídeo es sobre se acuerdan de guandimar vulgos valgas la ex secretaria de justicia pues los fiscales especiales leticia pavón y miguel colón presentaron denuncias contra guandimar vulgos valgas y encontraron causa para arresto contra ella pero vamos a ver en un principio lo que pasó en julio del pasado año lo que se decía en aquel en aquel momento esa señora que ven ahí es guandimar vulgos ok lo que se decía en aquel momento cuando ella renunció decían que ok la gobernadora guanda vásquez garcet informó que aceptó la renuncia de la licenciada guandimar vulgos valgas como secretaria de justicia e indicó que la subsecretaria la fiscal inés cadrao martínez fungirá como secretaria interina del departamento de justicia vulgos valgas está implicada en el escándalo del referido del fey de varios funcionarios incluyendo a la gobernadora por supuesto malos manejos de los suministros para los damnificados de los terremotos en enero esta confirmó en declaraciones estrictas que paralizó la entrega de los referidos cuando los fiscales estaban por radicar ante el fey la gobernadora recibió una carta por parte de vulgos valgas poniendo a disposición su puesto y aceptó su renuncia inmediatamente ok entonces valga en la carta de aquella vez escribió lo siguiente lo prudente es poner mi puesto a su disposición en favor de una gobernanza de paz y tranquilidad estoy tranquila con la frente en alto y en paz pues todas mis acciones han sido motivadas por mi estilo de trabajo ético e íntegro reitero mi compromiso de seguir laburando con compromiso y entrega en el puesto pero entiendo que puerto rico va primero destacó burgos valgas en su carta así que hoy le encontraron causa para esto a guandimar y también refirieron al fey a la ex gobernadora guanda vázquez por violación por posibles violaciones a la ley de ética en medio del manejo de la entrega de suministros en el sur tras los terremotos y por el despido de la ex secretaria del departamento de la familia lorimal andújar en el caso de vázquez el departamento de justicia recomendó investigar se incluyeron violaciones al código anticorrupción al despedir a la ex secretaria de la familia en medio de la emergencia por los terremotos de enero del 2020 este sería el primer caso en el que se radicarían cargos bajo el código anticorrupción que se convirtió en ley bajo la administración de ricardo roselló cuando vázquez garcet era secretaria de justicia y avaló la medida la comunicación del fey sin embargo no especificó las violaciones que pudo haber incluido vázquez en contra de la ley de ética gubernamental el fey también refirió a ética al ex secretario de la gobernación antonio l pavón badel a la ex secretaria interina del departamento de justicia juandimar burgo y a la ex directora de la administración de desarrollo socioeconómico de la familia surima quiñones suárez asimismo el fey ha referido a la ex secretaria del departamento de la familia lorimal andújar matos andújar habría iniciado una pesquisa sobre denuncias de un patrón liderado por quiñones de manejo con fines partidistas de suministro del cual participaban los ex senadores nelson truce y vázquez nieves en aquel entonces aliados políticos de básquet garcet la ex gobernadora por medio de pavón badel habría ordenado a andújar a revertir la suspensión sumaria que impuso a quiñones mientras investigaba internamente el alegado uso partidista de los suministros destinados a comunidades afectadas por los terremotos así que esto es una noticia que acaba casi de de salir a los medios noticiosos así que qué opina sobre esto que está pasando con la ex gobernadora wanda vázquez guandimar burgos y todos estos y todas estas otras personas déjenme los comentarios porque ustedes son jueces y jurados de este canal así que nos vemos en el próximo vídeo familia bye